El próximo domingo 12 de marzo se celebrará la tercera edición del Día del Pedal, una actividad organizada con motivo del Año de la Bicicleta. Comenzará con una marcha cicloturista a las 10 y media de la mañana y recorrerá las principales avenidas con un recorrido aproximado de 5 kilómetros. La salida será desde la Plaza del Ajedrez. Además, la actividad incluirá una serie de actividades para los niños en la misma plaza durante el tiempo que dure el recorrido. Las inscripciones para participar se pueden realizar desde ya y hasta el viernes en la Delegación Municipal de Deporte y Juventud y también se podrán hacer el mismo día de la actividad desde las 10 de la mañana en la Plaza del Ajedrez. A los participantes se les hace entrega de un pasaporte de ciclista que se les sellará en cada edición y en cada convocatoria se sortearán bicicletas y se entregarán obsequios a quienes hayan participado en al menos dos de estas marchas cicloturistas.